Esta jornada, trabajadores de la Escuela Militar de Ingeniería de Cochabamba llevan a cabo una jornada para la detección de casos de coronavirus en el área metropolitana, para lo cual instalaron 23 meses y disponen de mil pruebas antígeno nasal para la atención a la ciudadanía hasta las 4 de la tarde, para acceder a test gratuitos. Estamos aquí apoyando a la Escuela Militar de Ingeniería, la solicitud de ellos se ha organizado este evento, y nos han requerido el personal médico correspondiente, entonces estamos apoyando esta actividad. Estamos contando con los equipos de los antígenos nasales, hemos traído mil pruebas de esas, y de esas mil pruebas hemos estimado que aproximadamente un 20% va a salir positivo, tenemos los kits de medicamentos ya armados, ya preparados, ya listos. Entonces la hermenéutica es la siguiente, el que quiera hacerse la prueba voluntaria a cualquier paciente, entra por la puerta principal, hay 23 mesas que están dispuestos los médicos, entonces en cualquier mesa se toma la muestra, va a esperar un lapso de 15 minutos hasta que el reactivo haga efecto, en caso de que sea positivo se le deriva al área de farmacia donde se le va a entregar el kit de medicamentos y se le va a hacer la explicación de cómo tomar los medicamentos, los cuidados que tiene que tener, etc. Señaló que la actividad se efectuaba para coadyuvar a las tareas asumidas por el Ministerio de Salud con el fin de evitar la propagación del coronavirus, pidió a la población que asista a la AMI sin olvidar los elementos básicos de seguridad. Gracias por ver el video.